Me siento muy feliz, muy contento de volver acá. Es algo que siempre he estado buscando, siempre he querido y muy contento de disfrutarlo, de estar aquí. Las mismas, la misma ilusión, las mismas ganas. Creo que hoy en día ya es otro cuerpo técnico, tenemos nuevas ideologías y la meta siempre sigue siendo la misma, dar la mejor cara aquí en un mundial en casa. Muy bien, creo que son muy intensos, hablan mucho con nosotros, es algo que venimos ahí diciendo, creo que es un mundial en casa, no es un cualquier mundial, se va a vivir diferente y tenemos que echarle todos los kilos para darle una buena cara y que la afición y toda nuestra gente también esté satisfecha de tener un mundial aquí. Pues mucho la comunicación, las ganas, que siempre quiere estar mejorando, siempre quiere ser mejor, todos los detallitos los ve, pues si haces alguna cosita mal, te lo corrige y es perfeccionista por lo que veo. Creo que es un privilegio, es aprender, como dices, es un ídolo de la niñez de muchos, aprender de todo lo que nos diga, pues por algo hizo todo lo que hizo, está aquí con nosotros y aprender todo lo que él nos diga y sabemos que siempre es para mejorar. Creo que el objetivo siempre va más allá del quinto partido, que seamos una selección muy intensa, que sea gustosa para el público, que sea algo que les guste a toda la afición, que tengan las ganas de venir a apoyar y que se una más todavía eso, de la afición con el jugador, con la selección y eso, buscar hacer historia, como dicen. Supongo que nosotros tenemos que dar más, un poquito, digamos, sentir todavía más los partidos, sabemos que la afición nunca falla, siempre están llenos los estadios, ya sea aquí en Estados Unidos, donde sea, todos los mexicanos siempre van a apoyar y es eso que nosotros también, pues demos lo mejor de nosotros para que se sientan, ahora sí, que uno mismo. Sí, consolidarme acá, antes que nada, me gustaría pues ya ser aquí titular, quiero siempre dar la cara hacia mi país, entonces es buscar eso, tener las oportunidades que se me den, aprovechar hasta el máximo y siempre pues poner en alto a México. Es mucho, como dice Javier Aguirre, hoy nos lo mencionó, de que es al día a día, creo que hay muchos que no estamos conscientes o no son conscientes de que somos seleccionados nacionales los 365 días del año, entonces lo que nos mencionó hace poquito, que somos seleccionados todos los días, entonces que pensemos en eso, tenemos que estar siempre al 100 para el equipo, para la selección y pues nunca dar ventajas, ¿no? Ya sabemos que todas las demás selecciones son potencia, entonces también nosotros podemos llegar a hacerlo y disputar el todo por todo. Pues muy bien, creo que estamos ahí agarrando la idea de juego que ellos quieren, es muy buena y es eso, nada más entendernos, tener la idea de juego clara y poco a poco creo que vamos a ser un gran grupo, gran familia y un gran equipo. Sí, que siempre nos sigan apoyando, que sigan creyendo que nosotros pues tenemos en mente y es nuestro proyecto, el proyecto del mundial que hacerlo de la mejor manera, hacer historia y disfrutarlo con nosotros los jugadores y que también la afición disfrute mucho un mundial aquí. ¡Gracias!